Controla Te lamentas que é o de más Dique el amor com o tempo a mí Mas vota negra por saber Mañana amor é capaz de controlar Por favor, controla No flababó desde el principio Mañana amor é capaz Mi corazón é por tal que Cada razón que papuchola Controla 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!